En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que, como a San Bruno, nos invita a ser misioneros del Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betzaida! Porque sin Tiro y Sidón, si hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Cada uno de nosotros, como San Bruno un día, somos enviados del Padre, revestidos de autoridad y fuerza, de los dones del Espíritu Santo para realizar la misión. Por eso, tenemos que creernos que realmente, cuando nos acogemos a la sombra del paráclito, Dios habla por nosotros y realiza obras maravillosas. Quien los escucha a cada uno de ustedes, de verdad, quiere Dios que escuche a su Hijo. Somos como los parlantes que amplificamos la voz de Dios en el hoy de la historia. Como ayer lo hiciera San Bruno, hoy día te toca a ti y a mí. Asumamos este reto para que muchos se conviertan y encuentren al verdadero Dios, que es camino, verdad y vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Bruno les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.